Hola chicas y chicos, hoy tenemos el episodio 91 de Comprar o Pasar, esta serie semanal en la que discutimos los lanzamientos de maquillaje y yo les cuento mi opinión, si me gustan, si no, si los voy a comprar o no, y ustedes dejen la suya en los comentarios. Esto se pone muy divertido porque no a todos nos gusta lo mismo y creo que es muy respetable. Los extrañé mucho esta semana, no pude subir video porque como saben sigo aquí en México de visita, pero ya el día que ustedes estén viendo este video ya voy a estar de regreso porque otra vez estoy grabando este episodio en viernes, entonces lo mismo, si algo llega a lanzarse durante el fin de semana y el lunes, pues no se los voy a poder incluir aquí, pero espero ya la siguiente semana volver a grabarlos un día antes de lo que los subo. Y también espero que una vez ya de vuelta a la normalidad, el volver a subir más videos que al menos yo sí los extraño mucho. Esta semana, aunque les he comentado en los últimos dos episodios de este 2020 que no me emociona tanto comprar maquillaje, que estoy intentando no comprar y así, pero ya me siento un poco más tranquila y hay productos que al menos me parecen muy buenos esta semana. Sí quisiera comprar algunos de ellos, pero el punto para mí no es dejar de comprar al 100%, sino comprar lo que en realidad te gusta y lo que crees que le agregaría valor a tu colección y que le darías uso. Al menos eso es lo que yo pienso, o sea, no de tajo dejar de comprar, pero tampoco comprar todo lo que nos hago ojitos porque sí hay cosas muy bonitas, pero que al final no vale tanto la pena, pero ya es decisión de cada quien. No sin antes recordarles que se pueden suscribir a este canal en el botoncito de aquí de abajo para ver más videos como este, todo lo relacionado con el mundo del maquillaje y me pueden encontrar en Instagram como Maquisienta. También tenemos noticias súper interesantes, así es que no se pueden perder este episodio completo y comencemos. Iniciamos como siempre con los sneak peeks ya revelados y ya ven que Charlotte Tilbury no deja para nada su tono, el piloto, el que creo que inició como un labial, pero de ahí se volvió a prácticamente todos sus productos y pues ahora lo tenemos en una paleta de sombras grande. Es de estas de 12 tonos por un precio de $75. Ese precio, aunque sí es muy elevado, es el que normalmente maneja en este tamaño de paletas y han separado los tonos así como sugiriendo el uso que les podemos dar. Por ejemplo, estos tres tonos son para looks de día, también estos son como para ir a la oficina, para alguna cita y también como para simplemente soñar o salirnos pues de nuestra zona de confort. No estoy segura si sea de edición limitada o no y aunque son colores pues que ya tengo muchísimas veces en mi colección, aún así no les voy a mentir, sí me gustaría tenerla. Sobre todo por eso, porque puede ser muy versátil para prácticamente cualquier uso y también principalmente es porque me gustaría probar la fórmula de Charlotte Tilbury. Pero yo creo que me esperaría como alguna oferta para que valga más la pena la inversión, pero déjenme decirles que creo que es mejor que sus cuartetos, porque simples cuatro tonos valen como $55 dólares y estas de 12 tonos pues por $75 creo que sí conviene más, pero aún así no creo que pague precio regular por ella. Otra cosa de la que también ya tenemos más detalles es la nueva base de maquillaje de Milani que se llama Ultra Skin Queen Foundation. Dice que deja un acabado natural en la piel, pero también que promueve para una piel luminosa. Algo muy interesante que tiene esta base y que no recuerdo haber visto en ninguna otra es que protege la piel de la luz digital que tenemos en las computadoras, en las televisiones, en los celulares y va a estar disponible en 45 tonos por $14 dólares. Y sí dice que protege la piel ante ese tipo de luz, pero no contiene protector solar por lo que estoy viendo, así es que no nos vayamos a confiar y hay que usar un protector solar debajo. Suena muy bien esta base, pero hay otra en la que estoy intrigada un poquito más, de la que les voy a hablar más adelante, pero esta sí creo que también es un buen lanzamiento y muy en tendencia para Milani. También ya sabemos los detalles de esta colaboración que es de Katrin Lights con la marca Briogeo, que yo conozco esta marca por sus productos de cuidado de la piel, pero estaba viendo que también venden así como aceites y es precisamente de lo que se trata esta colaboración. Es un kit de aceites esenciales por $38 dólares y es de edición limitada. Y más que nada esto se trata de aromaterapia, no tanto como para aceititos para el cabello, ni para la piel reseca o cosas así. Y contiene tres diferentes aceites. Uno es de lavanda con bergamota y su función es como calmarnos. Me imagino que cuando estemos así súper estresados, un poquito de ese aceite nos viene bien. También tienen otro que es de sándalo y lo mismo, promueve así como la sensación de calma, pero hay uno súper curioso que sería el tercero que contiene rosa y clavo y dice que promueve las vibraciones positivas y facilita así como el perdón. No me parece como una colaboración que tenga mucho sentido en mi opinión. Honestamente yo pensé que iban a ser de productos de cabello, como algunas influencers han hecho colaboraciones con marcas así del cuidado del cabello y pues el cabello de Katrillex es muy hermoso. Siempre lo tiene así súper bien cuidado y muy largo. Y eso para mí hubiera tenido más sentido que estos aceites esenciales. Además hay aceites esenciales que se pueden conseguir por mucho menor precio que este, pero creo que Katrillex sí está como muy involucrada en esto. Ya ven que le gusta lo de los horóscopos, el zodiaco, las cristales, estos como de piedras preciosas. Entonces creo que también le ha de gustar la aromaterapia, pero a mí no me interesa tanto. Al menos sí me gusta, tengo aceites esenciales que pongo con un difusor y me encanta, pero ya comprarlos así por colaboración con ella de una marca que para mí es más de cuidado de la piel, no sé, creo que me quedaría con los que ya tengo. También ya tenemos más detalles de estos, los nuevos tonos de las sombras líquidas que por un lado son metálicas y por el otro son mates de Huda Beauty que tienen un precio de $25 dólares cada una. Van a estar disponibles en estos cinco tonos y precisamente es el mismo color, pero en mate y metálico. La verdad es que nunca he probado estos productos, pero para ser honesta no me habían intrigado tanto como en este momento, sobre todo por la practicidad que nos podrían dar, tal vez poner el lado mate así en la UV externa y el metálico en la obviamente en el párpado móvil y a lo mejor ya se ve como hicimos un gran esfuerzo con nuestras sombras y en realidad fue algo que hicimos en menos de dos minutos. Sí me gustaría darle una oportunidad a estos productos porque muchas veces me maquillo en el coche, así cuando tenemos que salir, que salimos súper apurados, que apenas me dio tiempo de cambiarme de ropa y ahí en el espejo mientras mi esposo va manejando yo me voy maquillando y tal vez este producto me convendría, entonces sí me gustaría probarlos. Pero algo que no me gustaría probar y honestamente me siento un poco desilusionada, es del nuevo producto de Tati Beauty, que en realidad son esponjas como de tela en dos formas diferentes. Tenemos una forma más grande que termina en esquinita como para llegar también a zonas más de esquina también del rostro como esta parte debajo de los ojos, también pues por la nariz y se van a estar vendiendo así juntas en estos dos tamaños por un precio de $18 y ya están disponibles. La razón por la que me desilusiono un poquito es porque ella dijo que iba a cambiar la rutina de maquillaje de todos nosotros, que era como un antes y después, un par de aguas en las rutinas de maquillaje y este producto ha existido por mucho tiempo. Y hasta en este tipo de formas, aunque se puede decir que la forma es como lo más propositivo que ella está lanzando, aún así nunca me han llamado la atención este tipo de esponjas. Aquí les voy a poner una imagen de todas las formas en la que ella sugiere utilizarlos tanto para corrector, como base de maquillaje, contorno, obviamente que el polvo como tal, hasta iluminador en el cuerpo y sugiere que la utilicemos prácticamente en toda nuestra rutina de maquillaje. A decir verdad, a mí no me emociona tener este producto. Tengo esponjas así que a veces vienen en productos ya en polvo que tengo y nunca les doy uso, simplemente las guardo a veces por ahí para aplicar un poquito de polvo y quitar los brillos, pero no es un producto, se puede decir, esencial para mí en mi rutina de maquillaje. Y también ha de ser súper complicado el tenerlos limpios. Una razón por la que yo me oriento más por las brochas es porque la esponja, por ejemplo, la Beauty Blender, hay que irla a mojar y estarla lavando siempre después de cada uso, que las brochas obviamente también se tienen que tener limpias porque lo mismo, acumulan bacterias que no sacan acné. Las lavo, se puede decir, cada semana, cada 10 días, pero este producto creo que sí es también de estarlo lavando constantemente y no creo que no es para mí, aunque me imagino que ella usa este tipo de productos normalmente en su rutina de maquillaje, aunque honestamente yo la he visto mucho utilizar brochas. Pero bueno, no me emociona. Pero lo que sí les tengo que decir es que hoy viernes que estoy grabando este video, ella va a tener disponible otra vez su paleta de sombras y si no se agota antes de que termine de grabar este video, pues me voy a animar a comprarla. Yo sé que dije que no la iba a comprar, pero hay razones por las que me gustaría probarla, sobre todo por los glitters, ver si esos glitters son los mismos que los de Colourpop. Y otra razón por la que la voy a comprar es porque este producto de las esponjas no me llamó la atención, así es que ese guardadito pues se va para su paleta de sombras, que al final de cuentas, pues va el dinero a la misma persona. Pasando ahora a las marcas indies y un poquito menos conocidas, pero esta primera marca es Beauty Creations y se está encargando de salir de este lugar porque he visto que tienen anuncios de esta base de maquillaje por todos lados. Espectaculares. Creo que en Los Ángeles o no sé si en más ciudades tienen espectaculares anunciando esta su nueva base que es la Flawless Stay Foundation y también en anuncios en redes sociales. Creo que aquí en YouTube, también en Instagram. Bueno, están haciendo una campaña de marketing que es la más grande que yo he visto a esta marca lanzar. Ni siquiera con sus paletas de sombras, las de princesas o esos productos por los que conocemos muy bien a Beauty Creations están haciendo tanto escándalo, se puede decir, que con esta base de maquillaje. Y es la base que les decía que me tiene más intrigada de este video y hay muchas cosas por las que me hace pensar que sí va a estar muy buena. Además de la publicidad, que eso nunca me hace pensar que algo está muy bueno, creo que son otro tipo de aspectos los que yo considero para confiar o no en un producto. Es inicialmente porque tienen dos años desarrollando esta base de maquillaje. De hecho, hace ya como cerca a un año que lanzaron el primer Sneak Peek y obviamente en ese momento ya tenían tiempo atrás desarrollándola. Entonces, creo que sí se tomaron el tiempo para la formulación y hasta estuve checando los ingredientes para que no vea salir la sorpresa de que tiene mucho alcohol o este tipo de cosas y no, hasta tiene ingredientes muy hidratantes. También contiene vitamina E y comentan que es un acabado natural de cobertura media alta. O sea que puede ser usado prácticamente por cualquier tipo de piel por lo que ellos mencionan y también que se pueda hacer más luminosa o más mate dependiendo los primers o polvos con los que se utilice que es algo que yo siempre he dicho que una base la podemos manipular de diferentes maneras y no tener 30 bases para 30 diferentes acabados. Otra cosa que me gusta son los tonos. Va a estar disponible en 24 tonos que ya sabemos que 24 tonos no es el rango súper extremo de tonos pero sí la distribución de los mismos contiene tonos muy claros, súper oscuros, también medios y sí me parece que a pesar de no ser tantos números de tonos sí está muy bien distribuido no como a veces vemos este tipo de marcas que lanzan a lo mejor 40 tonos pero 30, 35 son muy claros y sí los puedo felicitar por eso además que también contiene 3 diferentes subtonos neutral, cálido y frío y en general me parece que le han echado muchas ganas y lo mejor de todo es que cuesta solamente 12 dólares. Ya está disponible y otra cosa que también está súper bien que están haciendo es que en su página web te muestran los tonos de otras marcas entonces si tú, no sé, eres de la de Colourpop no sé, 12W o ese tipo de tonos puedes basarte en el tono que ya eres en otra marca, en otra base de maquillaje para encontrar tu tono de esta base y me parece súper bien porque me ha pasado infinidad de veces que por comprar bases de maquillaje en línea me súper confundo y termino con un siempre me voy hacia lo más claro no recuerdo tanto equivocarme hacia lo más oscuro pero el tener esta ayuda creo que viene muy bien así es que por todas estas razones me parece un muy muy buen lanzamiento como bien pensado no así como algo que se sacaron de la manga de último minuto y sí me gustaría probarla y algo que no me gustaría probar es esto de esta marca que se llama Chantecaille algo así creo que se pronuncia es su colección de primavera del 2020 y ya está lista para preordenarse no sé hasta cuándo se va a lanzar me imagino por febrero o marzo y es de edición limitada inspirada en el colibrí que qué animal tan bonito para lanzar una colección de maquillaje y de primavera ese concepto me encanta y pues sí viene representado en estos empaques que se ve hermoso el problema son dos cosas las tonalidades de esa paleta de sombras son cuatro un cuarteto creo que andan de moda como les digo las historias de color más compactas paletas de sombras pequeñas pero dos metálicos los dos metálicos así como medio rose gold claro más o menos son prácticamente el mismo color por 72 dólares cuesta este cuarteto creo que no es para mí definitivamente también tienen un polvo finalizador de maquillaje así como esos que dejan como un acabado más radiante parecidos me imagino a los de Milani el Prep Set & Glow y también a los de Hourglass pero por un precio de 80 dólares dice que es como un polvo que se conviente el gel y que suaviza la piel y que minimiza imperfecciones ya tengo el polvo de Milani que creo que cuesta como 10 dólares y salvo los empaques de esta colección y el concepto que es muy lindo la verdad es que no la compraría vámonos ahora a las marcas más conocidas que de hecho esta marca se llama Kayali que es conocida más que nada porque es como hermanita de Huda Beauty que es dedicada solamente a perfumes y están lanzando esta última versión que es el perfume de Yabu que es como olor a rosa blanca por lo que dice aquí y se llama precisamente White Flower 57 porque dice que tiene 57 modificaciones y 57 años en desarrollo esta esencia esto de 57 modificaciones entonces si debe ser un perfume como muy fino diría yo porque para modificarlo 57 veces creo que sí debe de tener como ese sello como de garantía entonces en eso me da un poco de confianza si es que es verdad pero el problema es que estas esencias me parecen muy costosas no sé a lo mejor valen la pena pero 85 dólares por el botecito de 50 mililitros y 118 dólares por el de 100 mililitros me encanta la botella se ve así como muy sofisticada pero honestamente creo que me compraría uno de Chanel o una marca así que este de Huda Beauty ya está disponible por si a ustedes les gustaría comprarlo y vamos ahora con uno de los lanzamientos más sonados de los últimos que ha habido que es esta paleta de sombras de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Amrissi ella creo que este ya sería su tercera colaboración con la marca hicieron una paleta de sombras hace muchos años después el iluminador Amrissi que todo mundo se muere por él y ahora esta paleta de sombras que en realidad inicialmente me hizo desilusionarme un poco de la marca porque considero que es una combinación de paletas que ya tengo y varios de ustedes ya han de tener de esta marca porque por lo irregular estas paletas nos gusta como coleccionarlas pero llega un punto en el que te preguntas ¿de qué me sirve estar coleccionando algo que son los mismos tonos y tonos nada más que revueltos de diferente orden y así? porque justamente al ver yo esta paleta por primera vez me transporté a otras de la marca como les digo por ejemplo a la paleta Riviera con ese pop de color azul que es parte de las maquipredicciones y definitivamente ya lo estamos viendo y también me parece que contiene metálicos que contiene la paleta Norvina esos metálicos moraditos y rositas también los tengo en la paleta Norvina y en cuanto a los mates entre rojizos y naranjas pues la paleta Modern Renaissance entonces para las personitas que no tienen ninguna de esas otras paletas creo que podría ser una muy buena opción pero para las personas que ya hemos comprado estas paletas que de hecho estuvieron en promoción en Black Friday y así que les puedo decir creo que ya tenemos estos colores y también me parece más de lo mismo se puede decir de la marca aunque si esta paleta es un poco diferente y sería la única razón por la que si me gustaría probarla son porque contiene dos tonos de glitter prensado y ya ven que también es una de las maquipredicciones que vamos a ver más glitter en las paletas y quisiera ver qué tan perfeccionada está la fórmula de glitters de Anastasia porque es la primera vez que ellos sacan este tipo de glitters los tenían sueltos pero ahora verlos prensados en sus paletas me intriga qué tan mínimo será o sea qué tan natural sea de haber qué tan fácil ha de ser de aplicarlos todo eso la verdad es que sería una de las razones por las que me intrigaría comprarla pero honestamente no por eso me justifica los 49 dólares que cuesta otra cosa es que esta paleta contiene 16 tonos no 14 o sea tiene como esos dos glitters son agregados a los 14 tonos que normalmente contenía considero como les digo que es una muy buena paleta para personitas que ya no tienen estas otras paletas de la marca pero en mi caso no me intriga tanto comprarla y aquí tenemos una colaboración súper padre que es de la marca Estee Lauder con Daniel Lauder y en realidad es la bisnieta de Estee Lauder o sea la fundadora de la marca de hecho esta marca fue fundada en 1946 con solo 4 productos y vean todo lo que ha avanzado pero sí creo que también su bisnieta le puede agregar algo como de juventud a los productos y vean los empaques de esta colección la verdad es que son muy muy bonitos se ven muy elegantes y son de edición limitada lo que va a contener es un iluminador que se llama Spotlight por 54 dólares que son tonos entre rosa con dorado más o menos y el diseño así como tal del polvo se ve muy bonito es como un listón enrollado amarrado más o menos además una paleta que se llama Best Pictures que contiene mates y metálicos y se puede utilizar tanto en el rostro como en los ojos no sé a lo mejor se puede utilizar como robor esos tonos rositas y son tonos pastel me parecen a mí como por ese morado o lilita además un polvo suelto que se llama Party Pop por 54 dólares y es luminoso anda también muy de moda como estos iluminadores más o menos precisamente metálicos como para dar un brillo natural y un primer que se llama Complexion Liquid por 60 dólares que rellena los poros además de dos tonos de labiales looks por 44 dólares cada uno otra cosa que se me estaba olvidando es que también va a estar conteniendo brochas que acabo de encontrar el precio y es de 85 dólares que las brochas salvo como les digo el empaque en marmoleado no se ven tan interesantes en mi opinión como para pagar eso pero pues entiende porque pues Stilaurer maneja este tipo de precios es como una marca entre lujo y alta gama y que es de muy buena calidad pero no sé muy bonita colección pero creo que no la voy a comprar lo que sí creo que es un súper lanzamiento y ELF está comenzando con todo este 2020 y espero que esto sea de buena calidad porque de precio está súper súper bien son estas paletitas de sombras de cuatro tonos pues son cuartetos por tres dólares cada una ese precio es que es algo que me gusta mucho de ELF que a pesar de que últimamente y por las redes sociales y todo esto ha tomado como mucha más fama está lanzando productos innovadores sigue siendo una marca de súper bajo costo al menos en los Estados Unidos desgraciadamente en México en otros países ya por las importaciones los impuestos pues sí se eleva pero aún así el precio que maneja se puede decir que es muy razonable son ocho diferentes cuartetos y tal vez sean un dupe o algo muy cercano a las recientes paletitas de sombras que vimos de Fenty Beauty pero pues mucho más económicas este será el primero con tonos muy básicos que se llama Cream & Sugar después tenemos este otro que se llama Berry Bad con tonos así más rojizos los metálicos tanto de este como del de Cream & Sugar son muy parecidos pero yo creo que especialmente en esta la Berry Bad quieren hacer como algo monocromático y por eso tiene sentido después tenemos este el cuarteto Truffles que me parece de los más bonitos y se parece también un poquito al creo que la semana pasada les hablé de ese de Natasha Denona más o menos esa historia de color un poco hacia los tonos fríos o muy muy neutrales y wow qué bonito es además que contiene tres mates y un solo metálico este sería el que se llama Rose Waters también así como rositas fríos y contiene un mate con brillitos por lo que puedo ver este no lo compraría porque si se me hace como muy muy así como grisáceo más o menos este tampoco lo compraría me recuerda los pop de color azul aunque pues son solamente cuatro tonos pero no sé que no me llama tanto la atención y se llama Carnival Candy también tenemos Pumpkin Pie que sí o no también está súper bonito así como neutral cálido este otro se llama Akai Yu tonos morados pero también como muy fríos y este último también de los más lindos y también muy muy en tendencia que se llama Hot Jalapeño pero como les digo los dos que yo más les echo el ojo es este el tono Truffles y también el Pumpkin Pie y algo también muy bueno que están lanzando es su versión del Putty Primer el famosísimo este que ya recientemente creo que la semana pasada también les dije que lo sacaron en versión matificante y luminosa pero también para los ojos que no puedo evitar recordar obviamente al Paint Pot de MAC algo súper bueno es que va a estar disponible en cinco tonos desde el tono blanco hasta tonos más oscuros para pieles de tonos más oscuros lo cual se me hace súper bien y algo también muy bueno es que contiene ingredientes hidratantes para personitas de párpados resecos ha de estar súper bueno esperaría no sé para mí por ejemplo que tengo los párpados un poco más grasos pero aún así me gustaría probarles y ya decirles qué tal sale porque sólo cuesta cinco dólares todo esto ya está disponible y algo que también ya está disponible pues es el lanzamiento semanal de Colourpop que es una colección que se me hace muy bonita que se llama Mint to Be contiene la paleta de sombras de 12 dólares que se llama igual Mint to Be también dos sombras Super Shock Shadows que estas la verdad no me llaman tanto la atención porque considero que los dos tonos ya los incluye la paleta pero tienen un precio de 6 dólares cada una también dos glitters que se ven súper lindos los dos me llaman la atención por 8 dólares cada uno y de la marca Fulbright Beauty es un set que se llama Matcha Love Set ya ven que su lanzamiento de la semana pasada fue del nuevo año lunar que tenían una de estas face milk de té blanco y yo me pregunté por qué no lo habían hecho de matcha o sea como de green tea o de té verde pero esta es la razón porque lo guardaron este ingrediente para hacer esta colección y creo que pues sí tiene mucho sentido además de la lechita también van a estar teniendo exfoliantes de labios igual creo que contiene té verde y este set por un precio de 14 dólares y en cuanto a la paleta de sombras creo que ya descifré más o menos lo que va a estar haciendo Colourpop con esto de los tonos pasteles yo pensé que iba a estar lanzando una paleta así igual de 9 tonos pero de solo tonos pasteles unos rosita amarillo naranja verde o sea menta como este pero no lo que va a estar haciendo y estoy 99% segura es que va a estar haciendo por ejemplo tonos pasteles pero en individual o monocromáticos como es este caso porque aquí son tonos verde pastel más adelante vamos a ver una en tonos naranja pastel rosa pastel que me molesta un poquito porque creo que voy a estar teniendo que comprar muchas paletas de sombras pero a la vez pues nos va a ofrecer más variedad que solamente un tono pastel en una paleta de 9 tonos por eso como les digo estoy un poco molesta por este lado pero a la vez me emociona por otro lado y esta paleta en particular sí creo que sí me gusta como saben los tonos verdes se me hacen muy lindos y tenerlos así en diferentes variaciones pero igual dentro de los pasteles me llaman la atención y ya que andamos con los tonos pasteles que parece que sí va a ser una tendencia muy fuerte este 2020 lo cual como saben me da mucho gusto Morphe está lanzando esta paleta de 35 tonos que es la 35i icy fantasy artistry palette cuesta solamente 25 dólares lo cual se me hace súper bien y pues precisamente tenemos diferentes tonalidades de morado de azules de verdes de rosas y también una combinación entre metálicos mates y por ahí me parece que el tono plateado es un glitter y esto se me hace súper bien algo muy creativo y diferente para la marca ya estábamos un poco saturados de las paletas con un montón de tonos cálidos parecidos y esto muy propositivo y como les digo en tendencia y de las primeras paletas o creo que la primer paleta grande en tonos pasteles y lo mejor de todo como les digo es que tiene un precio muy bueno no les garantizo comprarla porque pues sí ando intentando no comprar tanto maquillaje pero me parece un muy buen lanzamiento para la marca también de Makeup Revolution tenemos esta nueva base de maquillaje que es como en gotero dice que es súper ligera se siente fresca en la piel y que la deja respirar va a estar disponible en 24 tonos por un precio de 10 dólares de bases de maquillaje ya les dije cuál me tiene más interesada entramos ahora a las noticias del maquillaje y esta semana les tengo dos pero una me parece súper positiva y es que las tiendas Sally Beauty Supply van a estar siendo mucho más ecológicas este 2020 lo que van a hacer es eliminar el dar bolsitas de plástico cuando hagamos una compra ahí y comentan que esto va a significar en eliminar 104 millones de bolsas de plástico que nada más estaban produciendo y pues al final tristemente acabando nuestro planeta para contaminarlo lo que van a hacer es ofrecer bolsitas ya sea de tela reusable o de papel por una pequeña comisión que nos van a estar cobrando pero quien no esté de acuerdo en pagar esto simplemente puede llevarse las cosas sin bolsa y creo que también está súper bien otra cosa que van a estar haciendo es que van a remover todo el unicel de sus productos me imagino que es cuando hacen envíos así de paquetería y a domicilio pues les ponen unicel como para que no se golpeen los productos se no se quiebren pero dicen que ya lo van a estar eliminando y a veces no nos ponemos a pensar todo lo que contaminamos al hacer pedidos en línea más toda la energía y demás que se necesitó para que llegara a nuestra casa que creo que también son aspectos a considerar no solamente lo económico como que es principalmente lo que pensamos cuando comprar o no comprar creo que también eso hay que tenerlo en cuenta porque pues como les decía en el episodio pasado ya es el 2020 creo que es el año para todos ponernos las pilas en tratar de reducir nuestra huella ecológica o nuestra huella de carbono algo que me dio mucho gusto es que hoy que estoy aquí en Puebla de visita he observado que muchísimos negocios han hecho lo mismo que Sally Beauty Supply han prohibido las bolsas de plástico de hecho cuando vas al supermercado aquí en Puebla ya no te dan bolsas de plástico y no saben el gusto que me dio también he visto en un montón de negocios de traiga su bolsa de plástico o no pida bolsa de plástico o ya no se está dando bolsa de plástico también lugares que no están dando popotes y eso me da mucho gusto y el que lo esté haciendo una marca pues de belleza de nuestra comunidad me da aún más y espero que más lo hagan la segunda noticia tiene que ver con Colourpop y una marca que se llama Hola Chola Inc y no sé si ustedes han observado en la página de Colourpop que ya no está disponible la colaboración la última con Becky G que precisamente se llama Hola Chola y aunque sí es una expresión que muchos podemos llegar a usar en realidad es el nombre de esta marca y lo peor del caso es que Becky G conocía esta marca porque anteriormente le habían obsequiado una chaqueta con esto de Hola Chola y toda como la los diseños la imagen se puede decir de esta marca es precisamente la que se utilizó en esta colaboración con Colourpop y ellos le enviaron un sis en de sis algo así como que deja de vender estos productos o sea ya con intervención legal y Colourpop los tuvo que quitar de su mercado no sé si algunos de ustedes alcanzaron a comprarlo pero al menos ya no están a la venta y podemos concluir aquí varias cosas una es que me da mucho gusto que una marca pequeña poco conocida con poco presupuesto me imagino no sea medrente ante personalidades y marcas tan grandes como lo son Becky G y Colourpop que ellos defendieron sus derechos su propiedad intelectual y a Colourpop y a Becky G no les quedó más que aceptar esto la otra es que tampoco creo que sea una pérdida tan grande para Colourpop creo que quien pierde más aquí es Becky G porque Colourpop el sistema de manufactura que tienen es al momento por eso muchas veces al hacer las compras se tardan como una semana más o menos en enviarnosla porque van produciendo al momento conforme van creando conforme la gente vamos comprando ellos van sacando como los productos en existencia lo cual se me hace muy genio como les había comentado anteriormente y es por eso que ellos pueden hacer maquillaje semanal porque no tienen almacenado no tienen productos que ahí no se les están vendiendo y demás y se me hace muy bien y por eso pues simplemente ya no producieron más de esta colección hola chola pero la que no ganó tanto pues es Becky G porque pues no se van a vender los productos que ella creó creó con Colourpop pero ni modo la justicia es la justicia y ahora nos vamos a los sneak peeks y tenemos varios súper interesantes este sería uno agregado del que tuvimos la semana pasada donde era la imagen de Stormi porque en realidad la colección para el 14 de febrero de Kylie va a ser una colaboración con su hija y a lo mejor no sé Stormi como que eligió los colores que más le gustan o no sé si ha de estar interesante ver cómo termina esa colección pero en este sneak peek que Kylie está maquillada con me imagino la paleta de sombras yo la veo como prácticamente cualquier otra paleta que ya ha tenido Kylie en el pasado este tono durazno que tiene aquí al principio se ve muy bien pero como les digo ella ya tiene estos colores en prácticamente todas sus otras paletas pero bueno veremos qué más va a contener y la marca Cliona Cosmetics es una marca indie que me he propuesto probar este año ellos tienen productos súper innovadores creo que fueron de las primeras marcas indies que lanzaron los pigmentos multicrome y ahora están lanzando como unos clear pero se ven muy especiales entonces sí me gustaría comprarlos pero ya pronto les tendré más detalle también este tweet de Norvina que me llamó mucho la atención porque comenta que la siguiente paleta de Anastasia Beverly Hills va a ser hasta las navidades del 2020 entonces yo creo que por septiembre octubre la vamos a estar viendo y comenta que van a estar viviendo como una serie de rosa todo el año y tonos rosas de Anastasia Beverly Hills ya veremos porque ya tenemos muchos tonos rosas de ellos pero bueno estaría interesante ver esa paleta también nos comenta que la marca Norvina ya ven que como que las van a separar lo cual está súper bien que se quede Anastasia como que con la esencia de la marca así como más formal menos lanzamientos y Norvina que haga lo suyo por su lado pero tampoco va a tener tantas paletas porque dice que va a estar teniendo una grande y una mini también de aquí a las navidades de este año y dice que siempre se trata como dar la gran sorpresa pero que ella está avisando porque hay gente que le gustaría ir ahorrando y independientemente de ahorrar yo siento que la gran ventaja de esto es que no vamos a tener tantas paletas de Anastasia Beverly Hills si es que esto es verdad entonces tendríamos este año sacando mis cuentas esta de Ambrisi que acaba de salir más estas tres que les comento entonces serían cuatro este año y wow cuatro paletas por marca estaría genial que nos dieran todas las marcas pero bueno creo que Anastasia le llevó el memo de que nos cansamos de tantas paletas de ellos en el 2019 que le están bajando este año y es que si nos ponemos a pensar yo creo que ellos quisieron seguir el modelo de Colourpop paleta tras paleta tras paleta y colección tras colección y así siguiendo así como el Fast Makeup o Fast Beauty y si funciona esto de Fast en la ropa el Fast Fashion o sea cuando tú te pones no sé un vestido y dices no es que ya me vieron este vestido pero eso no aplica para el maquillaje o sea puedes llevar exactamente el mismo look de maquillaje y no va a pasar nada las paletas de sombras los labiales los rubores son para usarse no para estarlos intercambiando cada semana como estas marcas nos lo estaban proponiendo también tenemos este sneak peek de Too Faced que sería la paleta de papaya y créanme estoy súper emocionada por ella y por último estas nuevas paletas que se vienen de Adara París que siguiendo las maquipredicciones son así pequeñitas y el emoji de esta semana para los que llegaron hasta aquí hasta el final será un emoji de pastel pues por los tonos pasteles que se ve que vienen muy fuerte para este año espero lo dejen aquí en los comentarios junto con qué opinan de estos nuevos lanzamientos qué productos a ustedes les llamaron la atención cuáles no les interesan tanto y cuáles aunque están bonitos no los piensan comprar muchísimas gracias por ver regálenme un like si les gustó no olviden suscribirse al canal antes de irse para ver más videos como este y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.